Martes, más actividad en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA India 2022. A las 8 de la mañana, la Selección Cafetera Colombia enfrentará a México. A las 10 de la mañana, República Popular de China versus España. A las 2 de la tarde, Tanzania versus Canadá. A las 4.15, Francia versus Japón. Es la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2022. Martes, por Canal 4, canal autorizado.